Bien, vamos a armar una planta de energía solar de 6000 vatios día, teniendo en cuenta que nuestra hora solar mínima sea superior a 4 horas. Los elementos que vamos a necesitar son los siguientes, 4 paneles de 605 vatios, monocristalinos, monoper, en este caso son Canadian Solar. Vamos a necesitar 4 baterías de 250 amperios, 12 voltios en gel, ciclo profundo. Vamos a necesitar un inversor cargador con MPPT de 4000 vatios, salida monofásica. Al finalizar este video les voy a dejar este listado con todos los elementos y cantidades que van a necesitar para este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es el arreglo de paneles solares, vamos a hacer dos series, tenemos cuatro paneles y nuestro diagrama de conexión es de esta forma. Vamos a utilizar cable solar, 6 milímetros cuadrados y también todo lo que tenga que ver con conectores MS4. Recuerden que los empalmes debemos hacerlos con este tipo de conectores. Para poder hacer nuestro circuito mixto necesitamos conectores N-Y de MS4. Hacemos todo el circuito conectando dos paneles entre ellos, una serie, otros dos paneles entre ellos, otra serie. Y de esta forma vamos a tener nuestro circuito mixto. Al final vamos a tener el positivo total y el negativo total. Aquí lo vamos a llamar como terminal A y terminal B. Ese es el arreglo de nuestros paneles solares. Ahora, el arreglo de las baterías, vamos a tener cuatro baterías, vamos a hacer un solo circuito en serie para poder alcanzar los 48 voltios. Y nuestro banco de baterías va a quedar de 250 amperios a 48 voltios. El positivo total lo vamos a llamar C, terminal C, y el negativo total lo vamos a llamar terminal D. Vamos a utilizar cable número 2 para baterías y respectivamente los terminales bimetálicos para ponchar. En este caso utilizaríamos ponchadora hidráulica para ponchar muy bien todos los terminales y encintarlos y organizarlos de la mejor forma posible. Bien, para ponchar los MS4 necesitamos ponchadora para MS4. En la descripción de este video les voy a mostrar como ponchar MS4 y como ponchar terminales para baterías. Recuerden estos numerales. El positivo total de los paneles es el numeral A, el negativo total de los paneles es el numeral B. Estas referencias las vamos a utilizar para hacer las conexiones de todas las protecciones. En este caso necesitamos un DPS, que es la protección para sobretensiones si cae un rayo en los paneles, para que terminemos de aterrizar el rayo. Recuerden que los paneles, la estructura de los paneles debe estar aterrizada a tierra. Bien, vamos a necesitar un mini breaker de dos polos de 50 amperios DC de 125 voltios. Recuerden que todos estos elementos están listados en el listado de materiales. Uno de 80 amperios y uno de corriente alterna de 32 amperios. Todos son mini breaker de dos polos para riel. Por ejemplo, el circuito de paneles tenemos el A y el B. Entonces entramos al mini breaker de los paneles A y B. Generalmente en el lado izquierdo estaría el positivo y en el lado derecho el negativo. Pero siempre les voy a recomendar ver la ficha técnica de los mini breakers para estar 100% seguros. Y ahora tenemos la salida de ese mini breaker que vendría siendo la salida C y D. ¿A dónde iría la salida C y D? Pues al puerto de fotovoltaico. Entonces tendríamos como tal el puerto de panel solar positivo y negativo. Y vamos a ingresar con el cable que sale de este mini breaker en C y D. Bien, ahora para conectar nuestro grupo de baterías tenemos la punta C. Bien, ahora para conectar nuestro grupo de baterías tenemos el positivo total con el E y el negativo total con el F. Entonces vamos al mini breaker de las baterías que es de 80 amperios con el cable número 2 para baterías. Y tenemos la conexión E y F. En este caso la salida que es la G y la H va a ir en el puerto de conexión de baterías G y H. Como lo podemos ver acá con sus respectivos terminales de bornera. Bien, tenemos la conexión de las baterías positivo y negativo con G y H. Que es la salida del breaker que tenemos acá para proteger la conexión de las baterías. Ahora, el inversor va a sacar corriente alterna en el puerto de salida AC con línea y neutro. Entonces tenemos el I y el J. Entonces el I y el J van a ir al mini breaker. Van a ir al mini breaker de corriente alterna de 32 amperios. El I y el J, izquierdo y derecho en línea y neutro. La salida K y L van a ir al tablero eléctrico residencial. Al tablero eléctrico residencial donde están los circuitos de nuestra casa. En el barraje de la línea la conexión K. Y en el barraje neutro la conexión L. Este inversor tiene un puerto para tierra. Entonces debemos tener un común en este tablero eléctrico. Puede ser de tierras donde vamos a conectar todas las tierras de nuestra casa. En estas protecciones tenemos que conseguir un tablero. Un tablero puede ser de la marca ABB. Para mini breaker y colocar todos estos. Ahora el DPS va a ir en paralelo con la protección de los paneles. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y la salida del DPS tiene que ir a la bornera de tierras que tengamos en común. Este es el listado de los elementos que van a necesitar para su montaje de energía solar. Le pueden tomar pantallazo, pausar este video y poder terminar su proyecto. Esto sería para las necesidades básicas de una casa. Por ejemplo, nevera, televisión, luces, equipo de sonido, móvil, wifi, un computador. Son 6.000 vatios día de consumo. Si por ejemplo en tu recibo de energía o cuánta energía podríamos sacar mensual de esta planta. Muy sencillo. Si son 6.000, son 6 kilovatios por 30. Serían más o menos 180 kilovatios mensuales que nos podría suministrar esta planta. Entonces pueden tomar el consumo mensual de su casa, dividirlo entre 30 días. Y si da menos de 6 kilovatios, te podría servir esta configuración para tu vivienda. Muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Estos videos nos cuestan a nosotros mucho trabajo. Si nos quieren apoyar vía Paypal con una donación en la descripción de este video está nuestra cuenta Paypal. Y si no lo puedes hacer solamente con tu like y un comentario nos estarías apoyando. Muchas gracias. Y los esperamos en nuestra próxima clase gratis.